Pues no lo mandes muy lejos Sí, sí, no te vas muy lejos, no vas a saber que se quede por ahí penchad Lupi, Lupi Esto voy a poner el paper otra vez Pasaría por debajo del puente, pero es que me lo voy a comer Ahora sí que planea bien, ¿ves? Ahora sí Me hace un giro, va Ah, pero bájalo, si no se ve A ver que lo amplíes, que si no... Voy para allá, vuelvo allá Uy, lo he perdido Uy Pásalo por aquí, bajito Que nos haga... Jo Lo más bajo es esto, cariño ¿Vale? Sí Ahora sí que va suavín ¿Ves? Sí Vale, que sigo el mismo bajo, eh ¡Olé, la cabra! Ti, 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 iiiiiiim Hazte alguna vueltecica ¡Uuuu! Ya, ya, voy a pensar, eh ¿Ya? Vale, va Vamos pillando pista